Es la cosa Así me dijo un salsero Que conocí Señores El merengue no es para mí Ya los tiempos Han cambiado y de qué manera La salsa ya no se baila Con aquel swing Los buenos rumberos De aquellos tiempos ya no existen Y es por eso Que yo di que los salseros No están Aquí Hoy bailan Ae, ¿dónde están? ¿Dónde están los salseros? Muelos, caramba Ae, ¿dónde están? Que no los veo Pero bendito, ¿a dónde están? Ae, ¿dónde están? Como los tiempos han cambiado, mi hermano Ae, ¿dónde están? Los salseros se cuentan con los dedos de la mano Ae, ¿dónde están? Necesito que mi pueblo haga conciencia Ae, ¿dónde están? Se me agota la paciencia Y no los puedo encontrar Ae, ¿dónde están? ¿Dónde están los salseros que dicen ser mis panas? Ae, ¿dónde están? Solo queda el crowd que baila y enro mi cara Ae, ¿dónde están? Se preguntarán por qué Primi existe Ae, ¿dónde están? Es que los rumberos buenos de aquellos tiempos no existen ¡Salsero! Esto es pa' ti ¡Extra! ¡Rogero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ae! ¿Dónde está? ¡Dururú, alala! ¿Dónde está mi gente? ¡Ae! ¿Dónde está? Los que bailaban, mi rica salsa caliente ¡Ae! ¿Dónde está? Para que cambiara el ritmo si ese paso no te queda ¡Ae! ¿Dónde está? Será fácil de bailar, pero a mí no me llega ¡Ae! ¿Dónde está? ¿Dónde están los que bailan salsa plena y guampa? ¡Ae! ¿Dónde está? ¿Será que se me han ido para Cali, Colombia? ¡Ae! ¿Dónde está? Mister Afin que ha dicho presente ¡Ae! ¿Dónde están los que bailan mi rica salsa caliente? ¡Ae! ¿Dónde está? Pero ha llegado la hora de la verdad ¡Este rosario no es la sonora! ¡Ae! ¿Dónde está? Gracias por ver el video